¡Feliz Navidad a todos! Ese sería el mejor saludo que podemos decir durante este tiempo de Navidad. ¡Feliz Navidad! La palabra Navidad no es cualquier palabra, sino es una palabra muy divina. Porque se refiere en el momento que Dios se hizo hombre. Y Él mismo ha venido como uno de nosotros. Nació en el pesebre, tan pobre, pero Dios no lo rechazó, sino lo escogió como la manera de venir a nosotros. Solo para decir a nosotros que el Señor Dios no nos mira con la suciedad de nuestros pecados, sino nos mira siempre con compasión y amor. Y se hizo hombre como nosotros, solo para mostrar a todos nosotros que nos ama tanto, nos quiere tanto. Y nunca nos va a rechazar, ni juzgar, sino que nos sigue amando. Y nos sigue siendo como nosotros, de todas formas, menos en el pecado. Y por eso que la alegría que tenemos aquí ahora es una alegría que viene de Dios. Son gozosos nosotros porque de verdad Cristo está con nosotros. Es el Emanuel, Dios con nosotros. Y por lo tanto se queda con nosotros de aquí y para siempre. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! Gracias por ver el video